¿Qué es la Ascensión? Durante esos 40 días los fue instruyendo, les fue dando todas las indicaciones necesarias para que los discípulos recordasen, para que los discípulos sepan, no se olviden cómo tienen que hacer su camino. Lo principal y el caraculo central siempre se centraba sobre qué cosas, se centraba sobre el amor, es decir, sobre el amense los unos a los otros como yo verdaderamente he entregado mi vida por ustedes. La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los Efesios, estamos en el capítulo 1, 17-23. Es que el Señor, el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para reconocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que ustedes comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principio, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo ella en su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Qué lindo entonces queridos hermanos, aquí como nos presenta este himno que está Pablo dando a los hermanos de Éfeso, a los Efesios. Estamos iniciando esta carta, en primer lugar es el saludo para darnos a entender que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, primero que lo resucita siempre, la centralidad es en la persona de la acción del Dios Padre, Dios Padre que resucita verdaderamente a Jesucristo, es muy importante tenerlo en cuenta esto. La centralidad en la acción ciertamente, en la redención y en la salvación es Jesucristo, pero Jesucristo que recibe justamente la acción de Dios Padre. Esto es importante también tenerlo en consideración porque algunas diseñan de Cristo céntrico y pon avea en ser Cristo céntrico, pero recuerden que esta acción Dios, Dios Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Siempre entonces es el Dios Padre, el centro en la acción liberadora y redentora por su gran amor hacia nosotros. Otro elemento que insiste Pablo, ilumine los ojos de su corazón, les ilumina a ustedes. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan, ahí está. ¿Cuál es la esperanza a la que les llaman? ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? La síntesis después será siempre esta de que nosotros seamos el alter Christi, es decir, los otros Cristos. Ahora nosotros somos con la fuerza del Espíritu Santo ese paráclito, esa persona que se pone al servicio de los demás, esa persona que hace presente a Dios mismo en el mundo a través ciertamente de la fuerza del Espíritu Santo. Pero, somos nosotros con la fuerza del Espíritu Santo, no somos nosotros solos, sino que es la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Por eso, dice muy bien aquí, para que ustedes puedan comprender cuál es la esperanza a la que les llaman, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Cuánta gracia, eso significa cuál es la gloria que Dios depositó en nosotros, es decir, que tenemos tantas cualidades, tantas riquezas importantes que nosotros tenemos que considerarlo, darnos cuenta, para que podamos poner al servicio de los demás. Y después dice, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, su poder para nosotros, porque es el poder de Dios que ahora se va a realizar justamente en cada uno de sus hijos, es decir, en cada uno de nosotros. Dios actúa a través de nosotros. Las manos, los pies y toda la acción que Dios realiza en el mundo lo hace hoy a través de nosotros. Santo Tomás de Aquino lo dice, las causas segundas, Dios actúa por medio de... Y después nos dice, esta fuerza poderosa que desplegó también en Cristo, ¿viste? Dios Padre siempre es el que dirige la historia, es Dios Padre el que actúa, Dios Padre es el que nos da esta riqueza. Dice, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Sentándolo a su derecha, es decir, esto es lo que está esperándonos también a cada uno de nosotros. Nuestra propia glorificación, es decir, nuestra dignificación. A pesar de que hemos pecado, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores, en la medida en que nosotros comprendemos y nos ponemos en este camino, sino ciertamente que el Señor nos restaura, nos devuelve entonces dentro de esta historia y dentro de este camino de la glorificación. Por encima ahora el Señor está de todo principado, potestad, fuerza, dominación y por encima de todo nombre conocido, no solo en el mundo, sino en el futuro. Y lo último, como termina, dice, y todo lo puso bajo sus pies. Es decir, el poder que ha recuperado de nuevo el Hijo de Dios en su resurrección. La gloria que Dios Padre de nuevo le devuelve a su Hijo. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza. Lo dio a la iglesia como cabeza. Fíjense que es Pablo el que está diciendo esto. Nadie entonces está aquí autodenominando. Nadie dice eso, nadie absolutamente. Exactamente. Esto es leer bien la palabra de Dios y entender cómo Pablo interpreta y dice cuál es la acción de Dios Padre mismo sobre la iglesia. Jamás digo la iglesia, es la iglesia coña andesina. A la iglesia que el Papa, los paíos, las monjas, no. La iglesia somos nosotros, peate guasú. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender que el único que puede guiar nuestros pasos, que es la cabeza de nuestro pensamiento, de nuestra visión, tiene que ser Jesucristo. No puede ser otra cosa. Lo que nos tiene que centrar tiene que ser eso que Él nos había dejado en el testamento, que es justamente el amor que Él tuvo hacia nosotros y ahora que deja a nosotros y que nosotros tenemos que tener entre nosotros también. Ella es su cuerpo, plenitud, del que lo acaba todo en todos. Jesucristo entonces es la cabeza de nuestra iglesia y la iglesia que tiene que responder a la cabeza. La iglesia que tiene que responder, nosotros que tenemos que responder a Jesucristo. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más y han de llárañe domínica.